Y empieza el problema con la televisora. No, no te gusta. No me gusta la canción que le pusiste a tal alumno. No se puede cambiar. Renuncio. ¡Pah! Y agarraba mis cosas. Lola, te hablan. Teléfono. Todo era por teléfono. ¿Qué? Dame tres canciones que sean similares a las que te di. Perfecto. Quiero tres canciones. Entonces buscábamos por internet tres canciones similares para que él, que yo sabía que era maravilloso, no quedara en ridículo. Porque decía, en mis generaciones nadie va a ser ridículo. Yo quiero que tengamos conciertos que no sepan qué decir con los cantantes. Y lo que ellos querían era hacerlos llorar. Y entonces, chavos, como ya sabemos, como yo ya estuve allá, los van a hacer llorar. Van a sacar a tu hermana que se murió, a tu mamá, que se metió, a tu papá, que su no sé qué, que tu... El que llore, me lo cago aquí. Claro. Y venía Magda, tú no me puedes hacer esto. Tienen que llorar. No, Magda, yo ya me sé el juego. Me lo han enseñado ustedes y me lo enseñaron bien. Los chavos ya no van a llorar.